En la penumbra de la noche, una solitaria mujer se hallaba sobre la cinta asfáltica de aquella rápida y peligrosa autopista. Su rostro, bañado en sangre, reflejaba desesperación y angústia, y sus ropas hechas girones dejaban ver serias heridas en todo su cuerpo. Pasaron algunos automóviles, pero no se detuvieron a prestar el auxilio que la mujer pedía, porque podría tratarse de un asaltante. Desesperada, se paró a la mitad del camino, y con las manos hizo señales para detener a los vehículos, pero su intento resultó infructuoso, pues los choferes, en lugar de disminuir la velocidad, pisaban a fondo el acelerador. ¡Ah, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ayúdame! ¡Te lo suplico! A punto de enloquecer, se arrodilló y comenzó a rezar. De pronto, levantó la vista, y vio a lo lejos la luz de unos faros que se iban acercando. Se incorporó, y quitándose lo que le quedaba de suéter, le hizo señales para que se orillara. ¿Qué es eso, Israel? Ah, no sé, Ivón, tal vez un animal. El joven matrimonio apenas alcanzaba a ver debido a la negrina. ¡Baja la velocidad, porque podemos chocar! Como a diez metros de la mujer, Israel frenó bruscamente. Por favor, por lo que más quieran, tengan compasión de mí. ¡Ayúdenme a salvar a mi familia! Pero, ¿pero qué les sucedió? ¿Dónde están? Ah, allá. Abajo, nos accidentamos. Mientras decía esto, la mujer señalaba una barra de contención abruptamente partida. Israel, sumamente angustiado, le pidió a Ivón que le diera una lámpara de mano. Dígame, ¿por dónde? Por aquí. ¡Rápido! ¡Por favor! Con pasos apresurados, siguió a la mujer que en medio de la negrina parecía flotar en el aire. En el punto señalado por la mujer, Israel dio un mal paso y por poco cae al barranco. En el fondo de este se distinguían las tenues luces de los faros. Es imposible bajar, señora. Mejor vamos a pedir ayuda. ¡No, por favor! ¡Ayúdeme! Tranquilícese. Cerca hay un poblado donde pediremos auxilio. ¡Se lo prometo! La inconsolable mujer aceptó ir con ellos al pueblo más cercano. Traten tener calma, señora. Para sacarla de su esquizofrenia, Ivón le preguntó cómo había sucedido el accidente. Íbamos a hacer los protesíos, pues mi esposo tenía una convención. Y mis hijos y yo aprovechamos el viaje como distracción. Todo iba bien, hasta que se nos apareció una valla del camino, que por esquivarla, chocamos y caímos a mamá. La desconocida solo se tranquilizó cuando Israel le dijo que estaba a punto de entrar al pueblo. ¡Ahí está! ¡Ya llegamos! En cuanto ubicó las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Israel estacionó su auto y bajaron a toda prisa. Los recibió el médico de guardia. Buenas noches. ¿En qué puedo servirles? Se los suplico, por la Virgen de Guadalupe, por mis dos hijos y mi marido. Se están muriendo en un barranco cerca de aquí. Tuvimos un accidente y necesitamos ayuda. ¿Qué? ¡Ay, Dios santo! Inmediatamente los paramédicos y el doctor le pidieron que los llevara al lugar del accidente. Vámonos, la señora nos dirá por dónde. Hasta luego, que Dios los acompañe. Gracias por todo. Siempre les estaré agradecida. Estaré en deuda con ustedes. Antes de que partiera la ambulancia, Israel e Ivón se despidieron de la misteriosa dama. Con la torreta y la sirena encendidas, la ambulancia llegó en pocos minutos a la escena del percance y provistos de largas cuerdas, los rescatistas descendieron hasta donde se hallaban los cuerpos de las víctimas. Aunque no dejaba de llorar, la mujer al fin pareció recobrar la calma. Iluminaron el lugar con sus lámparas y vieron los cuerpos de los pequeños que habían salido disparados del vehículo por el impacto. ¡Los niños están vivos! ¿Y el señor? El hombre había quedado prensado con el vehículo, pero aún tenía signos vitales. ¡También, doctor! ¡Está vivo! De pronto, los jóvenes socorristas quedaron paralizados. Los niños cruzaron miradas y expresiones de sorpresa al ver que del lado del copiloto estaba el cuerpo de una mujer y pensaban que sólo encontrarían tres accidentados. ¿Qué? El galeno cuestionó enérgicamente su conducta. ¿Qué hacen? ¡Muévanse! Le dijeron la causa de su asombro y les ordenó tomarle el pulso de inmediato. ¡Está muerta, señor! Al observar de cerca el cadáver, se dieron cuenta que era la misma mujer que había solicitado su ayuda. ¡Doctor! ¡Mire! Algo espeluznante pasó entonces. La mujer que creían había sobrevivido descendió flotando hasta el fondo del barranco rodeada de un deslumbrante haz de luz. Mientras todos los presentes permanecían petrificados con la sobrenatural escena asimilando que fue el alma de aquella mujer la que arrebató de las garras de la muerte a su familia. Sus hijos, al ver que se acercaba para darles la bendición antes de emprender el viaje sin retorno, con gritos de dolor, angustia y desesperación le rogaban ¡Mami! ¡Mami! ¡No nos dejes! ¡No! Hola, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor, ayúdanos a darle un like, déjanos un comentario y ayúdanos a compartir. De esta manera nuestra comunidad de terror irá creciendo más. También una forma de apoyarnos es con súper gracias que a partir de este video YouTube ya nos habilitó. Puedes unirte también como miembro y tener cosas exclusivas como películas, series, detrás de cámaras y sitios aterradores. Que pases buenas noches y que duermas bien si puedes.